¡Hola a todos chicos! Bienvenidos a este vídeo de Puzzles by Sol. Yo soy Marisol pero me pueden decir Sol y en este vídeo vamos a armar este hermoso rompecabezas que como pueden ver se trata de un rompecabezas de Harry Potter de la snitch dorada. Va a estar asombroso porque es en 3D, es decir que vamos a poder tener aquí en la mano a la snitch dorada de Harry Potter. Así que pues vamos a abrir esta caja y encontrarnos y armando este rompecabezas en 3D. Así que sin más, comencemos con el vídeo. Veamos qué tiene la caja. Dice Harry Potter, aquí tenemos la snitch dorada con sus alas y dice Golden Snitch 3D Puzzle y dice que se recomienda para niños mayores de 6 años y que es un rompecabezas de 64 piezas. Por este lado volvemos a tener la imagen y nos indica que es para personas mayores de 6 años, es decir niños mayores de 6 años y aquí hay un poquito de figuras que nos dicen más o menos cómo es que se va a ver este rompecabezas. Por la última cara volvemos a tener lo mismo. Aquí tenemos algunas precauciones y marcas registradas y por acá arriba solamente Harry Potter y aquí dice Hidden Forest Forbidden y pues aquí otras palabras y está súper padre y tiene un plástico que es el que vamos a levantar primero. Y listo, tenemos la caja. Y pues la caja está muy bien hecha porque es de un material diferente al cartón o tiene un recubrimiento y por la parte de arriba es donde se abre, que vamos a hacer eso. Y aquí tenemos la snitch dorada y me imagino que las alas, no, las alas vienen aparte y vienen con plástico duro. Este plástico es totalmente duro y la verdad se ve súper padre. Y por último en la caja viene la pequeña base donde vamos a colocar la snitch dorada con sus alas. Y pues vamos a comenzar. La caja la dejamos como imagen de un lado para continuar armando este rompecabezas. Pero vamos a abrir la bolsa para ver las piezas. Con mucho cuidado con un cúter o unas tijeras lo abrimos. Si son niños muy pequeñitos recuerden estar en compañía de adultos porque como las piezas son súper pequeñitas no se las vayan a meter a la boca o que pase cualquier otro accidente. Las alas las dejamos aquí por lo mientras y vemos que todas las piezas están enumeradas. Aquí hay un pequeño número que dice por ejemplo 12 34 y bueno al igual que el Frozen 3D que realizamos vamos a empezar la separación. En esta ocasión nos conviene hacerla por números. Vamos a hacer un montoncito de un dígito de 10 11 12 12 y 13 todo con 10 con 20 con 30 con 40 hasta llegar a las 60. Así que manos a la obra. Pero antes antes quiero decirles que las piezas son curveadas y rígidas. No son como los rompecabezas 3D de Harry Potter que estamos armando de Gravit que son de espuma. Es un plástico rígido y tiene la curvatura lo cual está muy llamativo. Y ahora sí comencemos con la separación. En esta separación sólo encontré el 60 pero esto suele pasar cuando hacemos la separación tanto en colores como en números en esta ocasión. Que a veces la separación no la hacemos de la manera más correcta pero aún así aunque nos equivoquemos con que el color era más para otro lado en cuanto a los rompecabezas muy grandes no pasa nada. La separación es ya óptima y los errores son mínimos así que lo que pasamos a hacer es armarlos poco a poco empezando de los de un dígito del 1 al 9 que son estos y pues comencemos con eso. Hay que tener muchísimo cuidado para armarlos porque si hacemos mucha presión deshacemos el rompecabezas armado y más porque es redondo así que vamos a hacerlo con muchísimo cuidado. Y las pequeñas instrucciones nos dicen que primero armemos con muchísimo cuidado y ya cuando esté el círculo insertamos las alitas que son estas que además están muy peculiares pero lo vamos a dejar al final. Así que comencemos con el número 1, 2, 3, 4, etc. Ya que tenemos el 1 y el 2 van a ver que debajo del 2 hay una flecha lo cual indica el seguimiento que se tiene que dar. Aún así lo pueden voltear para ver si ensamblaron correctamente o no y así continuar con el siguiente número que sería 3. Ya formamos el logo de Harry Potter y pues la marca registrada y como verán quizás el inicio es lo más difícil de armar porque tenemos que hacerlo con muchísimo cuidado para que quede pero las piezas al ser tan rígidas y de buena calidad nos permiten ensamblarlo perfectamente pero ahora sí continuemos con los números. Cuando terminamos con el 9 pasamos al siguiente montoncito donde está 10, 11, 12 todo que empiece con 1 de 2 dígitos y continuamos. Ya terminamos hasta la pieza 19 y así es como va quedando nuestra smidge dorada así que continuemos. Ahora que terminamos con el 29 aunque quedó muy volando vamos a pasar con los 30 así que continuamos. En esta parte me tardé pero había ensamblado esta mal así que esta costumbre de voltear a ver si el dibujo es coincidente en todas las formas es súper vital porque me hubiera ahorrado este pedazo de tiempo que no ensamblaban. Así que otra vez continuamos. Ah miren así ya todo tiene más sentido. Ahora sí. No. 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 estas últimas piezas como ya no puedes insertarlas desde dentro para poder hacerla con mayor soporte vamos a hacerlas por encima pero con muchísimo cuidado sin hacer tanta presión porque si no ahí vamos a valer cake aquí lo que yo les aconsejo ya que he armado bastantes rompecabezas de plástico rígido es que presionen de un lado y el otro lo van metiendo con pequeños golpecitos hasta que se meta y así ya los van a dejar bien adentro y como verán aquí quedó un borde lo que yo haría sería retirar nuevamente la pieza, levantar la anterior que fue la que se sumió con los golpes y volverlo a intentar esto es con muchísima paciencia y verán que queda completamente bien ya no hay ningún borde y nos queda la última pieza que como les dije era la 60 y como la caja es de 64 piezas yo dije pues faltaron 4 no pues al parecer si las clasifique muy bien solo que yo creo que la 61, 62, 63 y 64 se refiere a las alas de la snitch dorada esta última pieza nuevamente con pequeños golpecitos y va a estar dentro listo, revisamos que quede absolutamente bien y como vemos está completamente redonda y se ve súper bonita y ahora pasamos a identificar estos hoyitos donde van a ir las alas de la snitch dorada utilizamos la base que es esta cosita negra y la colocamos así para pasar a las alas las alas simplemente vienen como en pares y vemos que hay una que tiene los agujeros y otra donde tenemos las inserciones así que únicamente con un poco de presión las insertamos y con eso ya tenemos una de las alas la siguiente ala nuevamente tiene sus hoyitos y las inserciones así que con muchísimo cuidado lo ponemos y de todos modos yo lo hice por intuición pero en la parte de adentro dice 1 y 2 de los números que van insertados y el otro dice 3 y 4 entonces hace referencia a 61, 62, 63 y 64 para que si lo colocaron al revés pues lo modifiquen y estas alitas simplemente se insertan pero como irán, así o así no, definitivamente creo que van al revés porque el piquito debe ir hacia afuera y los piquitos también porque van a hacer este aleteo para poder volar la snitch dorada así que con muchísimo cuidado las insertamos dentro de los hoyitos y si se nos sale como a mí la pieza nuevamente con golpecitos entra y con esto ya tenemos a nuestra snitch dorada y ya le colocamos las alas como nosotros querramos para ponerla sobre la base y dejarla en algún sitio como el peso de las alas es mucho mayor que la base puede girar así que hay que encontrar el equilibrio para poder dejarlas ahí que es más o menos ahí y vamos a ver más tomas 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 espero les haya gustado tanto como a mí armar este rompecabezas que como verán está hermosísimo correnle a mi instagram a ver todas las fotos que voy a subir de la snitch dorada de harry potter y para que vean todos los rompecabezas en 3d que hemos armado en este canal y los demás rompecabezas los invito a suscribirse al canal para que vean más contenido de rompecabezas y la familia de amantes de los rompecabezas siga creciendo muchas gracias muchas gracias y yo los veo en un siguiente vídeo de rompecabezas y